¿Me escuchas? Sí, hola, buenos días. Hola Juan, ¿cómo estás? Te habla Connie Roberts aquí de Mañaneros. Y cuéntanos un poquito porque recién cuando comenzamos el programa partimos anunciando de que esta madrugada en París había habido un operativo policial donde dos personas murieron, cuatro policías están heridos. Cuéntanos un poco, ¿tú has podido estar ahí en el lugar, en San Denis, donde ocurrió esta redada antiterrorista? Mira Connie, se empezó con el dispositivo policial a eso de las cuatro de la madrugada. Ya la policía había acercado la zona cerca de lo que es el centro de San Denis, específicamente en la Rueda de la República, donde es el domicilio, donde se encontraban estos terroristas para luego proceder a los ataques, sino que dio este fusilamiento en el cual han perdido la vida dos personas. Se encuentran cinco policías heridos. Y dentro de las siete personas detenidas está aquel joven que fue quien les dio el apartamento a los terroristas por algunos días. Y en su manifestación de verdad que nos sorprende bastante porque dice que no los coloxía, que solamente le estaba haciendo el favor a un amigo y revisando lo que es los antecedentes de esta persona, se sabe de que él estaba condenado por homicidio en el año 2008 y obviamente que ha sido partícipe también en complicidad con esos terroristas. Juan, ¿cómo estás? Te saluda Eduardo de la Iglesia. A ver, para entender un poco, esta redada que se llevó a cabo en la madrugada hace pocas horas, ¿era básicamente para poder encontrar los cerebros tras los atentados del día viernes o era para poder desarticular posibles nuevos atentados en París? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, al parecer la información era tratar de llegar a Abdelalmit Abud, que es la cible en estos momentos de las fuerzas del orden, porque al parecer es el cerebro la persona que ha organizado para perpetrar estos ataques. Es por eso que se llevó a cabo este dispositivo. Ahora, al parecer no era él quien se encontraba dentro de ese domicilio allí en San Denil. Y lo otro, ¿no? Es que la situación ha sido no solamente bastante tensa, porque desde ya se vive un clima de mucha fragilidad aquí en Francia, en París, y también en los alrededores. Pero creo que el objetivo de la policía era eso, ¿no? Dar con el cerebro la persona que había organizado estos atentados acontecidos del viernes. Entendemos que en estos momentos se le ha recomendado a la gente en París no salir de sus casas, quedarse en sus hogares, para poder tratar de evitar posibles nuevas víctimas. La situación es bastante tensa en Francia. Juan, te queremos agradecer la gentileza que has tenido de conversar y nosotros, de reportear para nosotros y de estar al aire aquí con Mañaneros en la red. Un abrazo, amigo. Bueno, seguimos conversando también con Guillermo Holzman, quien está en nuestro móvil, porque llama profundamente la atención de que hayan dos chilenos involucrados en el Estado Islámico. Por un lado... Dos chilenos conocidos, digamos. Claro, dos chilenos que ya está corroborado, que está confirmado. Pero yo creo, no, es que quiero retomar un poco lo que estábamos hablando acá, porque creo que no es menor lo que plantea Guillermo, lo que también decía la Ale, de, a ver, que es gente con una identidad muy débil. Y en definitiva, si tú te fijas, en general las fanaticadas, ¿qué es lo que hacen? Cualquier fanaticada, hasta la del fútbol, ¿qué es lo que hacen? Te da identidad, te genera identidad, te genera pertenencia. Y eso te arma psicológicamente una cuestión, lo que es muy peligroso en definitiva. Además, lo tremendo es que, o sea, cooptan gente adulta, adolescente, de alguna manera, que tiene ciertas carencias, pero también lo entiendan desde muy pequeños. Desde chiquitito. Eso es terrible. Claro que sí. Eso es terrible. Y son esas imágenes las que más han llamado la atención, como niños de 6, 7 años, ya desde tan pequeñitos tienen un odio y tienen completa noción de lo que quieren hacer ellos cuando son grandes. No solamente dicen que ellos van a matar a los infieles. No sé si vieron el reportaje que era en el domingo, en Canal 13, de que se paraban los pelos al escuchar las menciones de esos niños. Nosotros tenemos también estos videos donde muestran cómo son entrenados niños de 6, 7 años en el Estado Islámico. Mira. Yo creo que hay una cosa re importante en este tipo de cosas, entender que, a ver, lamentablemente cualquier psicólogo clínico, cualquier psicólogo en realidad podría mencionarlo, la infancia es, y es quizás, los padres tenemos que tener mucho ojo en eso, la infancia es el momento más frágil de la creación de identidad de un niño. Vulnerable, claro. Entonces, son muy vulnerables, es muy fácil cambiarlos, efectivamente que cambien su forma de pensar. Y moldea toda tu personalidad futura. Y moldea toda tu personalidad futura. Entonces, desde ese punto de vista, ellos tienen una historia muy dramática y probablemente es muy fácil desde ese punto de vista quebrarlos, ¿o no, Ale? Pero además, desde el punto de vista físico, da la impresión también que, como que lo están preparando como prepararían, no sé, a cualquier niño que está preparándose para un Juego Olímpico. Exacto. Entonces, para ellos, al final, esto termina siendo un juego. Un juego.